Tiempos fuertes y débiles. Un pulso dentro de un compás puede ser fuerte o débil. Generalmente, los tiempos fuertes siempre son el primer pulso de un compás. Y los demás serán débiles o semifuertes. Por ejemplo, en un compás de dos cuartos, el primero es fuerte y el segundo es débil. Fuerte, débil. En un compás de tres cuartos, el primero es fuerte, el segundo y el tercero son débiles. Fuerte, débil, débil. En un compás de cuatro cuartos, el primero es fuerte, el segundo es débil, el tercero es semifuerte y el cuarto es débil. Fuerte, débil, semifuerte, débil. Si aplicamos la subdivisión binaria, a las figuras de cada tiempo pasa algo parecido. Por ejemplo, si partimos una negra a dos corcheas, la primera corchea será fuerte y la segunda débil. Si partimos una corchea a dos semicorcheas, la primera semicorchea será fuerte y la segunda débil. En el caso de los compases compuestos, usaremos los mismos pulsos fuertes y débiles de los compases de los que derivan. Por ejemplo, el de seis octavos deriva del compás de dos cuartos. Tendremos un pulso fuerte y uno débil. A diferencia de que aquí la subdivisión será ternaria, o sea, tres corcheras por pulso. La primera corchera de cada pulso será fuerte y las dos restantes serán débiles. Y los compases de amalgama conservan los pulsos fuertes y débiles de cada parte de su unión. Por ejemplo, en un compás de cinco octavos, tenemos una unión de tres octavos más dos octavos. La primera parte tendrá un pulso fuerte y dos débiles. Y la segunda parte, un pulso fuerte y uno débil. Por ejemplo, fuerte, débil, débil, fuerte, débil.